Este fin de semana, Turegano ha acogido la tradicional feria de maquinaria y alimentación. Los visitantes han podido ver maquinaria nueva en la plaza de la localidad con posibilidad de compra. En este lugar también había coches de ocasión de primeras marcas. En el pabellón, alimentación, productos de la tierra, cerámica, plata y muchas opciones más. Se escuchan desde la almohada y la verdad no le va nada mal al chaval porque sabe que el tiempo se escapa. Y sube la ventana que empieza a soplar y decir yo de la luz del alma y la verdad... Bueno, como podéis ver, un poquito lo que se trata es, aquí toda la plaza tenemos la maquinaria agrícola y luego tenemos otras dos exposiciones, una exposición de fotografía que a lo mejor luego veremos a continuación y una exposición de retromaquinaria aquí durante el trayecto. Y luego tenemos todo el trayecto hasta el pabellón, que tenemos muchos puestos de calle y luego en el pabellón, como otros años hemos hecho, una feria de artesanía y de productos alimentarios que es un poco lo que a lo mejor también es el atractivo que tiene esta feria. No solo lo que es la maquinaria, que al fin y al cabo es lo que nos gusta a algunos, pero luego tiene que haber un poquito para todos. En la feria se ha podido comprar muchos productos, entre ellos los dulces. Pues mira, unas tortas de alma rellenas de calabazas del Bajo Aragón, del Maestrado, buenísimas, riquísimas, exclusivas en toda España. Y luego ofrezco también unos miguelitos. Los miguelitos tienen mucha fama, son de hojaltres rellenos de vainilla. ACOTUR, la Asociación de Comerciantes de Turégano, también ha tenido representación con un stand en el pabellón. Nosotros estamos promocionando de la Asociación de ACOTUR los comerciantes, los productos de Turégano y luego también, pues de cara a la gente de fuera, una forma de vender sus productos en estos tiempos de crisis. También el pueblo de artesanos de las Carabas tuvo su estante en la feria y pudimos hablar con uno de sus componentes. Pues en un pequeño pueblo que está aquí en Segovia, Cabañas de Polendos, es donde se ha desarrollado esta actividad desde hace ya ocho años y, bueno, pues crea un cauce abierto al mundo de la artesanía, de la cultura y de la comunicación comercial también. ¿Sois varios artesanos que estáis unidos? ¿Trabajáis cada uno, supongo, de manera individual, no? ¿Para luego ofrecer conjuntamente los productos o cómo consigues? Efectivamente, somos artesanos que tenemos allí nuestros propios talleres, ofrecemos una calidad especial, un trato muy diferenciado al público porque podemos hablar, es diferente que estar en las ferias y además, pues tenemos la suerte de trabajar con otros sectores como es la hostelería o como es el mundo de la música, con la abeja negra y, bueno, un sinfín. Además, las personas que se han acercado hasta Turégano este fin de semana han podido comprobar cómo eran los tractores hace años gracias a la exposición de Retromaquinaria. Esta Feria de San Andrés llegó a ser hace mucho tiempo la segunda más importante de España. Bueno, la feria antiguamente consistía todo en ganado, pues, del campo, vacas, burros, machos, entonces la gente estaba en lo que se conoce actualmente como el barrio del Frial, era una esplanada bastante grande, entonces, bueno, ahí se reunía todo el mundo, no solo allí, porque al final estaban en todo el pueblo alrededor, y lo que venían era un poco de hacer las transacciones directamente, pues, con los animales, y venían, compraban, hacían, yo me llevo unos machos, tú te llevas unas vacas, y, bueno, pues se trataba un poco de eso, ¿no? También los tureganenses y visitantes han podido echar la vista atrás en el tiempo gracias a la exposición de fotografía antigua que se inauguró el viernes.